La historia de una mujer que murió Su corazón supo amarlos porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin hombres Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Con el correr de los días, ella pensó en su futuro De los dos que ella quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo venía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El perro día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, hacia el templo caminó Había jurado matarla, cuando casadas salieran Para que vestidas de blanco, entre sus brazos murieran Cuando salieron los novios, se oyeron varios malajos Su pistola cayó al suelo, y ella cayó entre sus brazos